buenas chavales hoy vamos a hacer unos soportes de un bmw e36 los soportes interiores que se ven ahí dentro los problemas que dan los e36 que tienen buenos motores pero son muy delicados así que o se refuerza o se anda un poco bestia al final la acaban cascando lo que ha pasado en este coche pues eso se le hicieron se le hicieron anteriormente un apaño y ahora ya ha dicho que nada está todo destrozado ya veréis que están tacos y demás y bueno y este episodio va a ir dedicado al refuerzo trasero de ya tenemos uno de la cuna delantera que también se le dan bastantes problemas se rajan ya tenemos algún vídeo de ello y ahora nos toca el vídeo el currazo que es esto el vídeo del puente trasero los famosos fallos del bmw así que nada poco a poco ya que vienes viendo como vamos dándole caña al bmw así que nada ahora os dejo con el siguiente vídeo bueno aquí tenemos el mayor problema de los bmw e36 bueno esto es lo que han hecho anteriormente una chapucilla esta esta mas o menos bien este esta también pues igual así nos hemos encontrado y este pues así estaba así que ahora lo que hemos hecho es vamos a hacer otras chapas esto va a ir roscado vale esta va a ir roscada y bueno para para eso también veremos ahora lo que voy a hacer es esta pieza es la que va esta pieza ¿no? esta vendría en los agujeros ahí viene vale pues lo que voy a hacer es sacar la pieza esta recortar esto bien dejarlo todo más o menos cuadrado para enchufar esta pieza soldarse la de arriba para soldarla ahí la vamos a soldar ahí y luego encima de esta pieza va a ir soldada esta esta la la bajaremos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí la haremos plana osea quitar toda esa mierda y la soldaremos aquí la soldaremos aquí bueno pues eso soldaremos la pieza esta aquí y meteremos todo meteremos todo otra vez para arriba luego aquí la pieza esta se la vamos a quitar cortando por ahí por aquí sacamos la pieza esta y ya vamos a tener la base de la chapa nuestra y el tornillo este lo que vamos a hacer es soldarle a la chapa donde nos caiga con la cuna y ahí lo mismo aquí lo mismo cortaremos 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 sacaremos la pieza esta sacando la pieza esta primero ya tenemos el margen lo soldamos abajo lo volvemos a montar todos a la otra vez con el tubito ese y adelante lo mismo lo importante de esto pues que vaya todo más o menos centrado por eso tengo ya desmontado el soporte de diferencial y así con eso lo que haremos es que no vaya para un lado o para otro porque como tiene tanta avería esto bueno ya veis la avería que tiene está todo hecho pero se puede incurrar un poquito más así que bueno vamos a ponernos a ello y ya veréis como va poco a poco el proceso así que venga bueno segundo paso ya hemos soldado se ve no? este me ha quedado un poco feo el cordón este ahí pero bueno está fundido con lo otro le pasé un poco el harta flech y a este lo que voy a hacer es aquí arriba pone una pretina voy a poner una pretina y cogida aquí arriba soldada también para que le haga el tiro o sea para que el tío que le haga será lo reparta mejor porque si no ahí con el soldado con el soldado igual se vuelve a gritar pero bueno luego aquí atrás también está soldado y luego aquí atrás también está soldado la verdad ya se ve no? le dejaron el corte ahí ese este corte madre mía madre mía no sé a veces no sé que es peor si hacer chapuzas o tener que solucionar las chapuzas para hacerlo bien bueno a veces la gente dice hazme lo que pueda y punto pero hay cosas que se hacen bien o o luego es una puta chapuz hacerlo otra vez porque vamos tienes que quitar lo que han hecho otros tíos para hacer para hacerlo bien bueno ahora vamos a ver por arriba como ha quedado eso es bueno también que sepáis que esto lo que he hecho es con la cuna donde la tengo vale tenía un tornillo bien y los otros eran los que estaban más soldados pero bueno eh más o menos me imagino que estarían bien porque el tío no se quejaba de que el coche iría de lado así que lo que he hecho es poner la cuna otra vez amarrar los tornillos que estaba que estaban puestos superpuestos eso es eso es para plantear otra vez todo marcar todo bien y ya soldar soldar estando la cuna puesta porque luego si no a ver luego si no no encajan los tornillos luego si no no encajan los tornillos y y es una putada así que la manera de hacerlo bien es presentando la pieza pum la presentamos atornillamos donde caiga que sabemos que sepamos que está bien ya le acordonamos le acordonamos por abajo ya para que por arriba cuando hagamos lo que hagamos sepamos que este que esté centrado todo si no otra chapuza sería así que eso es lo que he hecho ahora vamos a verlo por dentro como está que todavía me queda trabajo de hacer por dentro eso está más o menos vamos a ver como ha quedado bueno luego tengo que hacer con estas piezas ya os he dicho antes ahora lo que voy a hacer es la pieza esta cortarla con un poco de luz aquí dentro si no no se ve ni hostias vale esto lo que he hecho es a ver si se ve ahí vale lo que he hecho es cortarlo y sacarlo vale ahora tenemos ahí la pieza soldada vale ya se ve que la penetración ha sido excelente se ve porque la vemos por aquí la soldadura así que perfecto bueno ahora vamos a vamos la pieza esta la vamos a ya ves que estaba aquí también soldado aquí unos pegotes de puta madre vamos a quitar la pieza esta la vamos a cortar la vamos a sacar de aquí y la vamos a pasar aquí con lo cual con lo cual se nos tiene que quedar una cosa bueno a ver no hay una pieza bueno está bien vale para que entendáis se tiene que llegar la pieza esta ahí soldada con todo con todo esta adelante la que es la que lleva ella la vamos a soldar aquí y le soldaremos le sacaremos un refuerzo y volvemos a poner el tirante este que es el que le sujeta de arriba abajo ahí lo mismo lo mismo y lo mismo tengo que hacer esta operación en los cuatro lados así que ahí también está soldada ya la pieza veis no y aquí ya también tengo que quitar el monzongo ese de ahí y soldar soldar algo elegante y fuerte así que bueno ya son ya es tarde vamos a marcha para casa que ya toca así que mañana ya seguiremos viendo cómo va el asunto este y poco más así que hasta mañana así que ya 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 ya